Un sistema al borde del abismo. Japón, conocido por su fuerza industrial, enfrenta una crisis sin precedentes en su logística, con empresas al borde de la quiebra y la escasez de conductores agravando la situación. El sector de transporte lucha por mantenerse a flote en medio de restricciones que no ceden. La ausencia de apoyo de aliados como Estados Unidos deja a Japón solo en esta batalla. Mientras las tarifas de transporte se disparan y la incertidumbre crece. ¿Podrá el país resistir o se avecina un colapso inminente? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Caos. Japón, un país que ha renacido de las cenizas atómicas, se enfrenta ahora a una nueva crisis que amenaza con hacer caer su sistema logístico. Desde la entrada en vigor de las restricciones de horas extras para conductores de camiones en abril de 2024, el impacto ha sido devastador. En solo seis meses, 186 empresas de transporte se han declarado en quiebra, un aumento del 39.8% en comparación con el año anterior, acercándose peligrosamente a la situación de 2009 tras la crisis de Lehman Brothers. Japón, al borde de la crisis. El país que confió en Estados Unidos, enfrenta un desafío logístico crítico, mientras su supuesto aliado está perdido en su caos electoral. La historia del transporte japonés es resiliencia pura. Pero hoy, sin el respaldo de sus históricos aliados, especialmente Estados Unidos, el futuro es incierto. Las infraestructuras ferroviarias y de carreteras se expandieron a un ritmo impresionante en las décadas siguientes, y para los años 70 y 80, Japón había creado un sistema logístico envidiable, capaz de mover bienes de manera rápida y eficiente por todo el país. Sin embargo, los desafíos recientes parecen resucitar viejos fantasmas. Pero esta vez la amenaza no es externa, sino interna. Una crisis de mano de obra en la industria del transporte. Con las nuevas restricciones impuestas en abril, los conductores de camiones ahora tienen un límite de 960 horas anuales de horas extra. Esto que en teoría debería mejorar las condiciones laborales, ha resultado ser una espada de doble filo para las empresas de transporte. Atsushi Setogushi, presidente de Hokushou Corporation Incorporated, lo resume con angustia. Estamos enfrentando una escasez seria de trabajadores, ya que cada vez menos personas quieren ser conductores de camiones. Setogushi, cuya empresa moviliza 150 camiones al día, es solo una de las muchas voces en la industria que claman por soluciones urgentes. Mientras la demanda sigue en aumento, mantenerse a flote se vuelve cada vez más insostenible. Durante el verano, cuando la demanda de entregas aumentó debido a las compras de alimentos y artículos esenciales, por temor a tifones y escasez de arroz. Hokushou se encontró luchando para cumplir con sus compromisos, a pesar de que la demanda estaba en su punto máximo. Las consecuencias son palpables en toda la cadena de suministro. La cooperativa agrícola en Nagano ha visto cómo las negociaciones de tarifas se han vuelto tensas, con las empresas de transporte exigiendo aumentos de hasta el 40% para cubrir los costos adicionales. Y no son solo los agricultores los que sienten el peso de la crisis. Una cooperativa de pescadores en Hokkaido se lamenta de que los cambios en los horarios de salida de los camiones han obligado a congelar pescado fresco que antes se enviaba sin procesar, lo que reduce significativamente el valor del producto. Para agravar la situación, las empresas no están encontrando el apoyo necesario para solventar la escasez de mano de obra. Las medidas del Ministerio de Transporte, como la propuesta de carriles dedicados a vehículos de carga autónomos, parecen soluciones a largo plazo que no abordan las necesidades urgentes. Según estimaciones del Instituto de Investigación Nomura, el volumen de carga doméstica disminuirá en un 35% para el año 2030, en comparación con los niveles de 2015 si no se encuentran soluciones inmediatas. Un panorama sombrío que, de cumplirse, podría hundir por completo el sistema logístico japonés, un sector que ha sido la columna vertebral del crecimiento económico del país desde la posguerra. La sombra del colapso logístico de 2009 aún persigue al sector. En aquel entonces, la crisis financiera mundial, tras el colapso de Lehman Brothers, dejó a muchas empresas japonesas de transporte luchando por mantenerse a flote, con más de 218 empresas declarando la bancarrota solo en el primer semestre de ese año. La historia parece repetirse, con 186 empresas ya cerradas este año. La diferencia es que mientras en 2009 la crisis era impulsada por factores externos, la situación actual es el resultado de políticas internas que, aunque bien intencionadas, han exacerbado los problemas de la industria. Y aquí es donde entra el papel de los aliados, o más bien, la ausencia de ellos. Estados Unidos, que durante décadas ha sido visto como el aliado más cercano de Japón, parece haber dado la espalda a la situación y dejarlo en abismal quiebra. Mientras Japón lucha con una crisis que podría devastar su sistema de transporte, el silencio desde Washington es ensordecedor. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invirtió enormemente en la recuperación económica de Japón, fomentando el crecimiento de industrias clave, incluido el transporte. Hoy, esa relación parece haberse debilitado, y Japón se encuentra enfrentando esta tormenta sin la ayuda de un aliado que históricamente había estado presente en momentos de crisis. La subida de los precios del combustible ha sido otro golpe duro para las empresas de transporte. El aumento en el precio del aceite ligero para transporte ha encarecido las operaciones diarias de las empresas, que ahora luchan no solo con una escasez de conductores, sino con costos de operación que se disparan sin control. Para lidiar con estos costos adicionales y poder atraer a más conductores, las empresas se ven obligadas a aumentar las tarifas de transporte, lo que a su vez pone en aprietos a los productores locales que no pueden trasladar estos costos adicionales a sus consumidores finales sin perder competitividad. A largo plazo, Japón espera que las innovaciones en el transporte autónomo puedan ofrecer una solución, pero estas tecnologías aún se encuentran en fases preliminares. La construcción de carriles dedicados a vehículos autónomos es un proyecto ambicioso que, de tener éxito, podría aliviar la presión sobre la industria. Pero esos cambios no se verán en un futuro cercano. Y mientras tanto, la crisis actual sigue sin resolverse. En medio de este panorama sombrío, cabe preguntarse si Japón podrá superar esta crisis sin la intervención de aliados fuertes. A pesar de su historia de resiliencia, el sistema logístico japonés está siendo empujado al límite y esta vez no se trata de una recuperación tras una guerra o una crisis financiera global, en una lucha contra las propias políticas y decisiones que, aunque con buenas intenciones, están causando efectos devastadores. La historia ha demostrado que Japón es un símbolo de resiliencia, capaz de superar las pruebas más duras impuestas por las adversidades globales y las presiones externas. Pero hoy, la situación es diferente. La crisis en el transporte y la falta de apoyo de aliados estratégicos han creado un desafío sin precedentes que no garantiza mayor esperanza. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar